¿Quién era el que cantaba en Cuba? Pero hay que estar arriba de la ola, arriba de la ola, ¿te acuerdas? Porque hay que estar arriba de la ola, arriba de la ola. Ya se armó el circo otra vez y ya los payasos empezaron a hacer la función para entretener. Los payasos del PCC de La Habana, para Washington. Los payasos del gobierno americano, reunidos con los payasos del PCC. Y los payasos de la oposición, para el Versailles. A hacer bulla, porque hay que estar arriba de la ola, arriba de la ola. Si no se apagan y se acaba el vivío. Y Liborio muriéndose de hambre. Y cinco años después de haber cerrado la embajada. Y la CIA dijo que no, que los ataques sónicos eran acusaciones infundadas. Que no había una conclusión al respecto. Y ahora La Habana aprovecha la coartada y les pide a los yanquis la remesa. Les pide la reunificación familiar. Les pide el fin de las sanciones. Y a cambio La Habana va a aceptar a ciertos y determinados marielitos, balseritos. De los que están en Estados Unidos con orden de deportación. Y así se va un año más y otro año más. Y el exilio no se une, no se ponen a un lado las diferencias. Nada, ya llegó Eliezer con la niña. Mi niña dice patria y vida. Y llegó Alexander Otaola. No, porque no queremos diálogo. Claro. Si hay diálogo, hay entendimiento. Si hay entendimiento, se encuentra un camino. Y eso no le conviene a esta gente. A esta gente no les interesa el problema de Cuba. Porque es que el problema de Cuba es la materia prima de donde ellos extraen el contenido para seguir viviendo. Se acaba el show y la comparsa. Y cada vez que se levantó una voz seria en el exilio, que quiso ir a Cuba a hacer algo, a darle candela como el Macao al comunismo. Si el Departamento de Estado no le interceptó, llamó al JEDO para que los mataran en Cuba. O los aprendieran, o le lanzaron las armas que mandaba la CIA a los milicianos que eran para los alzados del escambray. No le mandaron equipos de radio, ni medicina, ni médicos, ni parque. Y si había mucha presión, le mandaban un Garan, una M1, una M4. Le mandaban un San Cristóbal, le mandaban un Atonso. Y no le mandaban FAL, que eran los fusiles reglamentarios de las Fuerzas Armadas Cubanas y del ejército rebelde. Perdón, que combatían a los grupos alzados en el escambray. Para hacerle más difícil la cosa a la gente. Entonces, yo traía una carabina M1 y tú traías un Garan. Entonces, tus balas no me servían a mí, ni las tuyas, ni las mías a ti. Y así. Y si cogíamos cuatro milicianos presos, no nos servían los magazines, ni las canicas. ¿Por qué? Porque las balas de ellos son de FAL. Eran hechas en Bélgica. O son belgas. Y los de nosotros son o dominicanos, o de fabricación norteamericana. Y así fue como se exterminaron los grupos del escambray, olvidados, sin suministro, sin medicina, traicionados, delatados por el gobierno americano. Y empezó el circo. Pasen, señores, pasen. El circo de Cheo Malanga. Ha comenzado la función de los payasos. El PCC, el gobierno americano, y la oposición. A gritar. Porque si no se acaba, hay que hacer ruido. Hay que hacer bulla. Para que sepa que estamos aquí. Como en el tiempo de la sequía, que las lechugas salían. A los caminos gritaban, aquí, aquí. Para que a alguien de misericordia, le lanzara un escupitazo. Le dan un rollo millones a la gente. Y todo el mundo tranquilito. Y para las redes sociales. A contar historias. A hacer cuentas. A decirle a la gente que no hay pollo, que no hay comida, que no hay ropa, que hay zapatos. Que mira cuántos palos le dieron a Pedro. Y cuántos le dieron a Juan. Lo que tú y yo sabemos y lo que sabe todo el mundo. Y los viejitos murieronse de hambre. No hay analapril. No hay cartopril. No hay ninguna pastilla pa' locos. No hay ropa, no hay zapatos, no hay vergüenza. No hay moral. Y se siguen utilizando los mismos métodos para vencer esta dictadura. Y quien va a vencer la dictadura no soy ni yo, ni Otaola, ni Eliezer, ni Liu, ni Biden, ni Trump, ni el PSC. Lo va a vencer. La generación que las escuelas de hijos del suelo cayó un pañuelo con cuatro gotas de agua. Y en cada punta decía, nos vamos pa' Nicaragua. Esa generación ya nació. Está creciendo. Es la nación, es la generación que va a vencer a esta tiranía. Va a caer por muerte generacional. Tan distante de ellos, que ya no les importa ni Camilo, ni Eliezer. Te das cuenta. Pero tiene que seguir el circo. Tiene que seguir. Ya Maduro no es tan malo. Ahora el villano de la película, perdón, es Putin. Putin es el villano ahora. El asesino, hermano. El criminal de guerra. Que Putin no está en criminal de guerra ni es nada. El gobierno americano ha arrasado con medio mundo. Todo, como arrasaron los comunistas, como arrasó Stalin, y como arrasó Mao Zedong, y Franco, y Pinochet, y todo. El que menos ha matado Fidel Castro, 10.000 la más. Pinochet se echó 4 millones de gente. Y Franco casi 5 millones. Y de estos criminales no habla nadie. Y todos son iguales. Y la dictadura de La Habana, no porque mate menos, no es más sanguinaria, ni menos sanguinaria, ni más sangrienta, ni menos sangrienta. Es tan sanguinaria y tan sangrienta como la más sanguinaria y más sangrienta. Lo que pasa es que, como yo te he dicho siempre, es la represión científica. Es una represión científica. Ellos te meten presos en 25 años. Y ahí comienza la tortura. Ahí comienza la tortura. De tus familiares sufriendo y de ti sufriendo. Y luego te cambian por computa. Cuando vuelvan a ver el escenario en el circo. Y todo el mundo haciendo reales. Y la gente murióse de hambre allá. Que ya es tanto la desvergüenza y el deshonor a que el exilio, cómplice y traidor, la oposición vendía esta, el gobierno miserable de la República de Cuba. Y los payasos del gobierno americano han sumido a la sociedad cubana. Que ya eso causa pavor. El otro día subieron un video a las redes sociales de un hombre que parece, tal vez, que tenga problemas mentales. Diciendo por las calles que daba, que estaba vendiendo en 100 pesos su trasero para comer. A eso han conducido al pueblo de Cuba. Estos bárbaros, estos miserables. Miserables, como te dije, el PCC. Con toda la camarilla esa de hijo de madre. Desde Fidel Castro hasta el último Canel que nazca en este mundo. El gobierno americano, 15 administraciones de descarado. Los exiliados estos que se han vendido por un plato de lenteja. Y la oposición esta vendía que no vale un kilo. No hay ganes, caballeros, no hay ganes. Pasen, señores, pasen. Que el circo sigue con la función. No hay ganes. 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 Gracias.